¡Qué bueno! Para aquellos que tienen trabajo, tal vez tengas que trabajar algún tipo de horas adicionales. Todo dinero que no haya sido ganado legalmente va a ser sacado de tus manos. Aquellos que tienen su propio negocio, el rey de oros de mucha abundancia. Y te habla de buenas decisiones que has tomado para los desempleados. La torre. Pues esas pérdidas pueden venir si tú tienes dinero ahorrado en el banco, tienes dinero guardado en tu casa. ¡Virgo! Veamos entonces cómo se ve el dinero aspectado para ti durante este mes de diciembre del 2018. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y puedes estar pendiente y ser de los primeros que reciben mis videos. Si no has visto la parte del trabajo, aquí tiene que estarte saliendo el link donde puedes ver lo que se te habló aquí en la línea del trabajo. Y luego puedes regresar aquí al dinero para que veas tus mensajes. ¡Ocho de oros! ¡Qué bueno! Para aquellos que tienen trabajo. Aquellos que tienen su propio negocio, el rey de oros. ¡Qué maravilla! Eso, te va a funcionar ese cambio. ¡Qué bueno! Para los desempleados, la torre. Era de esperarse con esa situación del dinero. La carta del ocho de oros te está indicando de que la situación financiera para ti va a estar muy bien establecida durante este mes. Vas a poder recibir y ver incrementos que durante este mes tal vez tengas que trabajar algún tipo de horas adicionales, fines de semana o tus jornadas de trabajo durante el día sean mucho más largas y pesadas. Pero que no tienes que preocuparte por absolutamente nada de eso porque de esa misma manera tu salario va a ser compensado. De esa misma manera el dinero que tengas que recibir va a ser pagado con respecto a tus servicios. Así es que es un mes donde si te piden trabajar horas extras, si te piden trabajar días libres, días importantes de fechas de fiesta, holidays, hazlo. En estos momentos eso va a ser necesario y va a ser importante para que tú puedas recibir mucho más dinero que puede venirte bien para el 2019. Y si quieres saber qué te depara en el 2019, aquí en pantalla, por aquí o aquí, está saliéndote mi link para que puedas comprar tu libro Predicciones 2019. Dicen mis guías también de que todo dinero que no haya sido ganado legalmente va a ser perdido, va a ser sacado de tus manos. Recuerden mis guerreros que yo tengo que darles los mensajes que mandan mis guías. Yo no puedo mandarles un mensaje de felicidad y abundancia y amor solamente porque quiero que te guste este video. No puedo hacerlo. Si el mensaje es con advertencia, viene con advertencia. Y aquí la advertencia es para aquellos que han hecho o han recibido algún tipo de dinero de forma que no es honesta. Pueden que este mes vean que ese dinero se les va de las manos y pueden irse de las manos porque aparece personal, jurídico, policías, legales a recuperar esa inversión que ustedes han hecho o eso que han recibido. O puede ser simplemente porque tienes demasiados gastos y se te va de las manos. Si ese no es tu caso, no te preocupes entonces porque el dinero está bien aspectado para ti con esta carta del 8 de oros. Pero va a ser dinero trabajado, va a ser dinero por tu sudor, no va a ser dinero que nadie te va a regalar. Así es que si se te acercan personas a ti a decirte que claro que eso lo tienes porque fulanito te ayudó o alguien te dijo esto y alguien te dio la mano. Nada de eso porque eso es un trabajo que tú te has ganado legalmente. Si ustedes que tienen trabajo quieren pasar entonces a volver a escuchar su mensaje aquí, pueden entonces darle click a los links que aparecen en pantalla. Si tienes tu propio negocio o estás pensando en crear tu propio negocio, la carta del rey de oros es una carta favorable para ti. Todas las situaciones que se te presenten con respecto a el trabajo o las nuevas ideas que puedas generar hacia un futuro para finales de este diciembre o inicios del 2019 van a ser muy favorables para ti. Porque esta carta te habla de mucho dinero, te habla de mucha abundancia y te habla de buenas decisiones que has tomado en una posición de poder que van a permitir entonces de que tus finanzas mejoren hacia un futuro. Todo lo que tú has sembrado que tengas que cambiar, todo lo que tú has trabajado que modifiques o que cierres y vuelvas a abrir para que puedas generar mucho más dinero va a ser fundamental para ti, va a ser exitoso para ti. Empieza a hacer estos cambios de inmediato porque todavía estás a tiempo de recibir las ventas que se puedan realizar durante este mes de diciembre antes de que sean las fechas de fiestas. Así es que muy bien aspectado el dinero para ti, vas a tener progreso, vas a tener abundancia, no tienes por qué preocuparte por esto. Una figura también que puede representar a alguien que tú admires, puede ser un familiar, un padre o puede ser un mentor. También puede influir bastante en tus funciones de cómo utilizar el dinero. Esta carta del rey de oros también puede estarme haciendo referencias, dicen mis guías, aquellas personas que están acercándose a pedir algún tipo de préstamo a una entidad financiera. Ese préstamo que estás esperando va a ser aprobado y puede ser también que esté aprobado si te encuentras en cualquiera de estas otras situaciones y estás pidiendo un préstamo, también aplica para ti. Así es que mucha atención a aquellos que se están acercando o están esperando aprobaciones de préstamos para compras de automóviles, compras de propiedad o para inyectarle más dinero a su propio negocio. Déjame en los comentarios tu nombre para tenerte presente en mis meditaciones. Y si te encuentras en alguna de estas situaciones, quiero saber si te gusta esta nueva forma de hacer las lecturas donde hablo solamente del trabajo o del dinero para entrar un poco más en detalle. La rueda de la fortuna en la línea del trabajo junto a la torre, en las finanzas, te están indicando de que es momento de que tomes esas decisiones fuertes que tienes que hacer en tu vida para que puedas cerrar definitivamente esos ciclos. O si no, el mismo universo se va a encargar de que tengas pérdidas en el dinero que tienes acumulado, el dinero que tienes ahorrado, para que entonces puedas enfocarte en tratar de avanzar en lo que tienes pendiente. Porque esta carta de la torre te indica que es el momento de cerrar capítulos en tu vida financiera, es el momento de pagar tus deudas, es el momento de poder enfocarte en qué quieres hacer hacia un futuro. Igualmente para aquellos que están desempleados, esta carta de la torre puede estarte hablando de pérdidas con respecto a tu dinero. Esta carta de la torre te puede estar hablando también de pérdidas con respecto a las finanzas. Pero vamos, si no estás trabajando, estás desempleado en estos momentos, ¿esas pérdidas de dónde pueden venir? Pues esas pérdidas pueden venir si tú tienes dinero ahorrado, si tienes dinero en el banco, tienes dinero guardado en tu casa porque se te presentan gastos que no estabas esperando durante este mes. O si tienes algún tipo de becas donde el gobierno o una entidad privada te da dinero para que tú puedas continuar tus estudios, ese préstamo y ese dinero puede haber caducado o pueden haberte quitado ese beneficio. Tienes que buscar la manera entonces de poder restablecerlo porque mientras tengas esta situación de los estudios pendientes, no te va a abrir caminos para que puedas entonces enfocarte en algo diferente. Mucho cuidado con estar haciendo gastos que no tienes presente en estos momentos o estar haciendo promesas con respecto a tu dinero que aún no cuentas con ese dinero. El dinero que tienes en tus manos es lo que tienes que presupuestar. No hagas planes con dinero que todavía no ha entrado a tu bolsillo porque entonces no lo vas a traer. No has terminado de recibirlo y ya te lo estás gastando. Si quieres ver entonces los mensajes que te enviaron mis guías en la línea del trabajo, aquí te aparece lo que es el link para que puedas ver el mensaje nuevamente. Soy Jota, te decreto mucha luz y progreso.